¡Gracias! Si tuvieras la feo de felicidad Te multes un beso, nada más Ese día, parte de adorar Solo un beso, te pido nada más Hasta cuando me vas a besar Cuando un beso me dejo formar Ese día, me hacía adorar Solo un beso, te pido nada más Si tuvieras la feo de felicidad Te multes un beso, nada más Ese día, parte de adorar Solo un beso, te pido nada más ¡Gracias! Tú me quisieras, así que un poco Con un solo beso, yo seré y yo soy Toma esa boquita, tú me vuelves la voz Te moriría, solo por un beso Si tú me quisieras, así que un poco Con un solo beso, yo seré y yo soy Por ese deseo, tú me tienes peso Me demoraría, solo por un beso Si tú me quisieras, así que un poco Con un solo beso, yo seré y yo soy Con un solo beso, yo seré y yo soy Con un solo beso, yo seré y yo soy Con un solo beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un beso yo sería muy luchoso. Con un beso yo sería muy luchoso. Con un beso yo sería muy luchoso. Si tú me quisieras tan siquiera un poco, con un solo beso yo sería luchoso. Le puedo yo besar en la mano, puedo darle un beso de hermano. Si tú me quisieras tan siquiera un poco, con un solo beso yo sería luchoso. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me sobrará? Yo no sé, yo no sé si tú me quisieras tan siquiera un poco, con un solo beso yo sería luchoso.